Durante este domingo, Cruz Roja Salvadoreña continuó con las labores de búsqueda de Héctor Arturo Rivera, de 49 años de edad, quien desapareció luego que la lancha donde se transportaba con otras nueve personas volcara en el lago de Ilopango la tarde del sábado. De acuerdo a la información de la institución humanitaria, ocho personas fueron rescatadas con vida y una mujer identificada como Irma del Carmen Landaverde, de 62 años, falleció. Según el testimonio de los trabajadores de la zona, la posible causa del vuelco de la lancha fueron los fuertes vientos. Además, los tripulantes no portaban chalecos salvavidas. Mientras que la Policía Nacional Civil informó que el conductor de la lancha, identificado como Michael Gómez, fue capturado. Las investigaciones determinarán su responsabilidad en el hecho. Miembros de Cruz Verde Salvadoreña se trasladaron al lago de Huica, ubicado en el departamento de Santa Ana, para iniciar con las labores de búsqueda de Adelso Flores Aguirre, quien desapareció luego de volcar a la lancha donde se conducía. Además, de acuerdo a la información de cuerpos de socorro, las otras dos personas que lo acompañaban lograron nadar hasta la orilla para poner a salvo sus vidas. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López.